El programa de toda la energía está para toda la familia por este canal Wendy Marisol Así es soltero y seguimos con más movimiento para toda la raza bailadora de México y los Estados Unidos Y la contra sigue en este programa con cual nos vamos soltero Ya me lo diste, más música para todos ustedes amigos que nos acompañan a esta hora Ay, tú ya me lo diste, porque me lo diste, chiquilla linda y me gustó Ay, tú ya me lo diste, porque me lo diste, con gran ternura y mucha pasión Decías que no y que no, y me lo diste, espérate por favor, y me lo diste Que tu mamá nos iba a cachar, y me lo diste, que tú piensas en rogar, y me lo diste Que yo te lleve a pasear, y me lo diste, y yo te supe esperar, y me lo diste Que me decías que no, y me lo diste, y ahora tú me lo diste Ay, tú ya me lo diste, porque me lo diste, chiquilla linda y me gustó Ay, tú ya me lo diste, porque me lo diste, con gran ternura y mucha pasión Decías que no y que no, y me lo diste, espérate por favor, y me lo diste Que tu mamá nos iba a cachar, y me lo diste, que tú piensas en rogar, y me lo diste Y yo te lleve a pasear, y me lo diste, y yo te supe esperar, y me lo diste Porque me decías que no, y me lo diste, y ahora tú me lo diste Ay, tú ya me lo diste, porque me lo diste, chiquilla linda y me gustó Ay, tú ya me lo diste, porque me lo diste, con gran ternura y mucha pasión Decías que no y que no, y me lo diste, espérate por favor, y me lo diste Que tu mamá nos iba a cachar, y me lo diste, y tú piensas en rogar, y yo te lleve a pasear Y yo te supe esperar, y me lo diste, porque me decías que no, y me lo diste Y ahora tú me lo diste Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.